Muy buenas jugones, vamos con las noticias de juegos de mesa y rol de este martes y si ayer revisamos las campañas activas en vercambios y rol hoy vamos con los juegos de mesa y alguna noticia más. Comenzamos con el juego With Sai, un juego de mesa que tarda sobre la lucha de los trabajadores en la nueva york de 1910-1911 durante el periodo de los grandes incendios, un periodo de gran represión de los empresarios y la policía a los obreros. En el juego cooperativo de 1 a 4 jugadores deberemos intentar equilibrar el subsistir económicamente con las huelgas para mejorar las condiciones laborales. Otro juego que sigue en campaña será Model el calabozo, un juego en el que los héroes que investigan las cosas que pasan en la aldea son atrapados y deben intentar escapar del calabozo en este juego de cartas. Y por último, también busca financiación el juego El Favor del Rey, un juego de mucha interacción y alguna que otra puñalada trapera en la que los jugadores, como miembros de la corte y líderes del gremio, deberéis de tomar las mejores decisiones antes que vuestros oponentes. Por otro lado, Ediciones Primigenio ha anunciado su catálogo de juegos para este año en el que anuncian los siguientes juegos. Solitarios de saqueadores del mar del norte, que lo tiene introducido y listo para imprimirse y que se venderá online para que cada uno pida su copia y le llegue directamente a casa. Muy pronto abrirán esta venta. Saqueadores de Sitia, que está ya impreso y a punto de venir hacia España, es la edición ampliada y mejorada de saqueadores del mar del norte y esta nueva versión tiene añadidos, como la mecánica de caballos y águilas y ya incluye lo que trae las expansiones del juego de vikingos. Marea Alta, que ya se está imprimiendo, uno de los mejores juegos de Stefan Dorra y que nunca ha tenido versión en castellano y que la editorial saca con una edición creada desde cero con arte de diseño gráfico propio. Aloja Pioja, segunda edición, que también se está imprimiendo. Esta nueva edición vendrá en caja pequeña tamaño Ramen or Hunter e incluirá la promo de la Rasta y un apéndice en su interior, Time Bond de Luz, que está a punto de entrar en imprenta y que mantiene el precio de la original trayendo ahora más y mejores componentes. Se Vende, que está en proceso de ilustración. Es uno de los grandes fillers que por primera vez sale en castellano en una edición propia. Esta edición incluye la nueva expansión Asesores que le añade una fase más al juego. Flow Bar de Yamadaise, un juego un euro exigente que con una producción cuidada con medios personalizados de elementos 3D y un arte espectacular. El Muro de Adriano en imprenta. El nuevo juego de Graphic Game que está ambientado en el norte de Britania en el 122 d.C. y que trae nuevos giros en las mecánicas free and wide y es un título para jugones. E-Circux, que está en proceso de maquetación, es un filler de Sandra Santiago y es un juego de caja pequeña pero con mucha jugabilidad y un gran número de componentes. Y esto es todo. Mañana más.